Bendito sea el nombre del Señor La Biblia dice en el libro de Éxodo 14, 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí, tía a los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco Repito otra vez Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí, tía a los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco Un aplauso fuerte al Señor y tome su asiento Aleluya porque me quedan 20 minutos para darle esta palabra Aleluya Siéntese pero no siente la alabanza Gloria a Dios Aleluya se permite adorar a Dios A mí me encanta escuchar a un pueblo que adora Soy una mujer con un temperamento muy quieto Pero cuando hay que adorar a Dios se adora Cuando hay que adorar a Dios se adora Porque yo sé de dónde Dios me sacó Aleluya La Biblia dice en el libro de Éxodo Que Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte de Egipto Y dice que por 400 años duró el pueblo de Israel esclavizado en Egipto Hasta que se levanta un Moisés y toma las riendas para dirigir a este pueblo Y Dios los usa para manifestar como ustedes saben las 10 plagas La Biblia dice que con mano poderosa y con mano fuerte Dios liberta al pueblo de Israel Y este pueblo de Israel no solamente es libertado por Dios con mano fuerte Sino que también este pueblo comienza a caminar con las manifestaciones de Dios más gloriosa Comienza a caminar con una nube de fuego y una nube que lo cubría Aleluya Este pueblo sabía lo que era vivir en la gloria Este pueblo sabía lo que eran las manifestaciones de Dios Este pueblo vivió los momentos más gloriosos que todavía ni tú ni yo hemos visto Pero la Biblia dice que en un momento determinado Dios tuvo que levantar Una guerra contra ellos al sacarlo de Egipto Y dice la Biblia en el libro del mismo capítulo de Éxodo 14 4 Y dice y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército Y sabrán los hijos de Israel, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Aleluya Toda prueba permitida por Dios en tu vida trae consigo la gloria de Dios Te lo repito, toda prueba permitida en tu vida trae consigo la gloria de Dios O sea, en cada proceso que Dios permite en tu vida, Él tiene que ser glorificado El pueblo de Israel sale con mano poderosa y de repente Dios dice voy a endurecer el corazón de Faraón Voy a provocar que lo sigan Lo que tú no sabes que cuando viene el proceso de parte de Dios para tu vida Tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar segura, tú tienes que estar confiada Porque en medio de eso, Él será glorificado, Aleluya Y dice la Biblia que se levanta el pueblo de Egipto contra Israel Y los persigue y los ataca y los maltratan a través de ciertas actitudes Porque el pueblo de Israel comienza a tener miedo cuando visualiza que está siendo perseguido por el pueblo enemigo de los egipcios Hay situaciones en nuestras vidas donde Dios tiene que ser glorificado Hay pruebas que tú vas a vivir donde Dios tendrá que manifestar su gloria a través de eso ¿Cómo así pastora? ¿Cómo así? ¿Cómo es que va a pasar esto? Cuando viene una enfermedad, cuando se presenta un cáncer y el médico te dice ya tú no tienes salida Lo único que te espera es la muerte, pero tú en medio de ese proceso dice mi Dios se va a glorificar Este proceso no es para muerte, este proceso es para que Dios sea glorificado Aleluya Cuando ese hijo se levanta en la casa y dice yo no le voy a servir a Dios Pero esa madre dice aunque tú no le sirvas a Dios, tú estás mirando tu presente Pero el futuro tuyo está en las manos de Dios Y yo te veo a ti predicando y yo te veo a ti ganando alma en la calle Porque mi Dios será glorificado, Aleluya Cada prueba que Dios está permitiendo en tu vida no es más que para ver a Dios manifestarse Cada prueba que Dios está permitiendo en tu casa no es más porque Él quiere glorificarse En cada momento de dolor que tú has tenido que vivir En cada proceso que tú has tenido que experimentar Es porque hay un Dios que se va a glorificar así para que su nombre sea conocido Aleluya Y dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a quejarse Porque este es un problema grave que está pasando en la iglesia Y no lo voy a decir que es para las redes, para acá y para las redes también Hay un problema terrible dentro de la iglesia Y es que cuando nos vienen las pruebas lo primero que hacemos es quejarnos Y por qué me está pasando esto Y por qué viene esta prueba para mi vida Y por qué viene esta situación para mi vida Tú no sabes que en medio de esa situación hay una formación de Dios No de tu carácter, no es que tu carácter tiene que ser formado Es que el carácter de Cristo tiene que entrar en ti Porque estamos buscando un carácter humano Pero el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Ya yo no vivo en lo que deseo Sino que el carácter de Cristo tiene que ser formado en mis acciones Y en mi vida cuando bendicen a Dios Y Dios endurece el corazón de Faraón Con la intención de provocar algo en los hijos de Israel Y la Biblia dice en el mismo capítulo de Éxodo 14, 13 Y Moisés dijo al pueblo no temáis Estad firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre lo veréis Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Jehová peleará por vosotros iglesia Y vosotros estaréis tranquilos ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo? Hoy da pena ver la iglesia Hoy da pena ver la iglesia La iglesia de hoy en día tú la ves con una cara Que no hay una sonrisa en su rostro El gozo de Jehová no es su fortaleza Tú ves la iglesia como que está muerta Como que está seca Y no entiendo por qué Porque tú tienes al Dios que creó los cielos y la tierra Tú tienes al Dios grande y soberano Yo no entiendo por qué que tú tienes que tener ese rostro Como que si tu Dios está muerto Tu Dios vive Y porque Él vive Nosotros también vivimos Aleluya Mi alma lava la gloria de Dios Por más triste Y por más fuerte que sean los vientos Tenemos que saber Que nuestro Dios está con nosotros Aleluya Nuestro Dios está con nosotros Porque toda prueba permitida por Dios en tu vida Traerá consigo la gloria de Dios Ahora Ahora Esa prueba Que Dios ha permitido en tu vida Tiene que despertar un corazón adorador ¿Sabe qué es lo que pasa con la alabanza? La gente no ha entendido esto La gente no ha entendido esto Un día yo estaba pasando por una situación hace cinco años atrás Y esa situación era bien fuerte Y me acuerdo que una pastora que amo muchísimo Me hace una llamada Y me dice Diana me imagino que ya lloraste mucho Le dije Sí pastora No quiero ni levantarme del piso Porque cuando esos momentos llegan Amado Cuando no hay nadie a tu lado Cuando no hay una profeta que te llama y te dice Todo va a estar bien hermano Eso es duro Eso es difícil Tú lo único que quieres es que la tierra se abra y te trague Pero en esos momentos allí Dios está contigo Y lo he comprobado en cada situación difícil de mi vida Y cuando esa pastora me llama y me dice eso Me dice Diana Es el momento de adorar Yo le dije Wow pastora ¿Cómo así? Me imagino que lloraste Digo Sí Estoy llorando Que tengo los ojos hinchados Como que me dieron dos trompas Me imagino que has llorado Digo Sí pastora Me imagino que estás triste Sí pastora Pues yo quiero que ahora tú te levantes Sueltes y te limpies la cara Y levantes tus manos y adore a Dios hermano Eso fue tremendo Aleluya Nunca había visto a Dios de una manera como lo vi esa tarde Me acuerdo que habíamos dos intercesoras conmigo en ese momento Estábamos intercediendo y estábamos clamando Y ahí de repente vino una gloria que se metió en mi sala Fue algo impresionante Cuando yo levanté las manos y comencé a unirme a los 24 ancianos Y comencé a decir porque tú eres santo Porque tú vives Porque tú reinas Porque no hay uno como tú Santo, santo Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Y cuando comencé a adorar a Dios hermano Lo que pasó allí Yo vi al Rey de Gloria poniéndose de pie en mi situación Yo vi al Todopoderoso poniéndose de pie Y vi a ese Rey que se paraba Y se paseaba por la casa Mi hermano eso fue tremendo Y me decía yo soy el Rey Yo soy el Rey Yo soy el Rey Yo soy el Rey Y me voy a glorificar en tu problema La adoración va a provocar Que Dios se levante a tu favor Mi alma daba la gloria de Dios Cuando tú adoras Cuando tú adoras Cuando tú adoras El diablo tiene que huir Cuando tú adoras Cuando tú adoras Aleluya 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 Y vi a Dios moverse Y vi a Dios librarme Y vi a Dios librar mi casa Porque cuando tú eres un adorador Tú no adoras por la situación que estás viviendo Tú adoras en las buenas Y adoras en las malas Sabes ser un adorador en todo tiempo Cuando el ejército de Israel Sabía que venía a la tierra de Judá Dice la Biblia En segunda de crónica Capítulo 20-12 Aleluya Porque el corazón adorador Sabe siempre depender de Dios Dice Oh Dios nuestro Dijo Josafat No los juzgará tú Porque en nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Josafat dijo Yo no tengo la capacidad Ni la fuerza Para vencer a este ejército Que viene detrás de mí Pero vengo y me humillo Delante de ti Y comienzo a reconocer Que si tú eres conmigo ¿Quién contra mí? No hay diablo que se pueda levantar Si Dios está contigo iglesia ¿Quién contra ti? Si Dios está de tu lado ¿Quién contra ti? Y Josafat se humilla Y reconoce que el Dios Todopoderoso Estaba de su lado Y cuando él ve la mano de Dios Sobrando Dice en esos mismos capítulos Capítulos 22 Dice Y cuando comenzaron A entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos De Amón y de Moab Y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron los unos A los otros Dice Y cuando comenzaron A entonar alabanza Candarabashaya Y cuando comenzaron A entonar alabanza La iglesia no ha entendido El poder de la alabanza Ellos piensan mucho Que yo vengo a alabar a Dios Solamente cuando estoy en la iglesia Pero cuando está la situación Difícil en la casa Hermano Los platos vuelan Las situaciones que pasan Dentro de los hogares En la iglesia Es tremendo Lo que está sucediendo ¿Sabe por qué? Porque no hay un corazón Adorador No hay un corazón Que sepa alabar Pero tú tienes que levantarte Así como se levantó Josafat Y dice que entonaron alabanza Con pandero Con danza Y comenzaron a adorar a Dios Y dice que de un desrepente Dios confundió al ejército enemigo Y se comenzaron a matar Unos con otros Solamente porque un pueblo Dijo voy a alabar Voy a adorar Voy a exaltar Al rey de gloria Yo sé que el ejército Que viene contra mí Es mayor Yo sé que el ejército Que viene contra mí Es más fuerte Yo sé que no tengo la fuerza Pero yo tengo una boca Para adorar a mi Dios Aleluya Yo tengo que adorar a Dios Yo tengo que exaltar su nombre Yo tengo que saber Que lo que Dios ha puesto en mí Es mayor que lo que viene contra mí Aleluya Me quedan diez minutos Lo que Dios ha depositado en ti mujer Es más fuerte que lo que viene contra ti Lo que Dios te ha entregado mujer Es más grande que lo que el enemigo Quiere hacer contra ti Tú tienes que entender esto Anoche yo me gozaba con la pastora Dios mío la pastora Norma Daba un mensaje tremendo Yo salí de aquí empoderada Yo salí de aquí con armaduras nuevas Que no tenía Yo dije yo voy a pelear Cosa que todavía no he obtenido Esa mujer me direccionó Esa mujer me movió En un momento cuando ella hablaba Oh cabababa Que ella dijo Hay gente Que tú la ves moviéndose De un lado para otro No lo busques Porque tú no sabes El terreno que está caminando Tú no sabes El terreno que se está moviendo Cuando esa mujer dijo eso Yo dije Dios mío Es conmigo que está hablando Y la unción de Dios me visitó Y yo salí de aquí empoderada Tú tienes que saber Que cada vez que tú entres A un lugar como este Tú tienes que recibir Palabra de Dios por donde quiera Porque hay cosas nuevas Que Dios te va a entregar Hay cosas nuevas Que Dios te va a entregar Anoche mis ojos Fueron abiertos Y sin la pastora Darse cuenta Me ministró De una manera poderosa Poderosa Yo salí de aquí Y con fuerzas nuevas Porque a veces la gente te ve Y no sabe todo lo que tú tienes que vivir Y el proceso que tú tienes que experimentar Cada día Te ven como una mujer fuerte Pero no saben las lágrimas de noche Que tú tienes que soltar No saben los momentos Donde tú necesitas a alguien Y nadie llega No saben esos momentos Donde tú tienes que estar sola Donde no se manifiesta nadie Pero el Dios todopoderoso Te dice Yo estoy contigo Con manos poderosas Yo estoy contigo Con manos fuertes Rima Oh mi alma Laba la gloria de Dios Lo que Dios ha depositado en ti mujer Es más fuerte Que lo que viene contra ti La Biblia dice En el libro de capítulo De Hechos 1 Capítulo 1 8 Aleluya Pero recibiréis poder Que bababashe Iramababashaya Pero recibiréis poder Siento la unción del Santo Pero recibiréis poder Él está aquí En esta hora Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Lo que está en ti No es tu capacidad Lo que está en ti No es tu fuerza Lo que está en ti No es tu habilidad Lo que está en ti No son los depósitos Lo que está en ti Es el Espíritu Santo De Dios Kandarabashaya Porque Él es el que te va a direccionar Él es el que te va a dar la fuerza Cuando estás caída Él es el que te va a levantar Cuando tú no puedes Él es el que te va a decir Sigue hacia adelante Porque mi mano poderosa Está contigo Él es el que te va a instruir En los momentos Que tú necesites La instrucción Es el Espíritu Santo De Dios Cuando no hay fuerza humana Cuando no hay fuerza alguna El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios viene El Espíritu Santo Santo de Dios Que está aquí En esta hora Y lléname de tu Santo, Santo, Santo Yo sé que tenemos que irnos Pero quiero dejarte con esta parte El Espíritu Santo es el que te empodera Pero yo quiero decirte ¿Qué vas a hacer tú Cuando el problema se enfrente Delante de tu puerta? ¿Qué vas a hacer cuando la situación Te visite? La Biblia dice Que David Se levantó y fue al frente Y fue el primero que tomó Y dijo Antes que Goliat Venga contra mí Yo vengo contra él ¿Qué vas a hacer Cuando la situación Se te presente? ¿Qué harás Cuando se levante Un decreto en tu contra? Esther dijo Yo no quiero vestiduras lindas Yo lo que voy a hacer Es que me voy a postrar Delante del Todopoderoso En ayuno ¿Qué vas a hacer Cuando la enfermedad Visite tu casa Visite tu vida? La mujer del flujo de sangre Digo Si tan solo Tocar el borde De su manto Seré sanada ¿Qué vas a hacer Cuando el diablo Se le quiera meter A tus hijos? La sinopericia Acaba Dijo Yo voy a ir Aunque sea postrada Yo voy a ir Aunque sea postrada Y como perrilla Comeré de tu migaja Pero la liberación Vendrá sobre mi casa La liberación Vendrá sobre mi familia Dios va a libertar Dios va a levantar A un ejército de mujeres Que dicen Yo voy a marchar En el espíritu Yo voy a marchar En el espíritu Y yo me voy a levantar Como esa guerrera Que Dios quiere que yo sea La Biblia habla y dice Que el cordón de tres doblete Es difícil de romper Aleluya Y ahí en este momento De la adoración Del espíritu santo Hay algo que Dios Puede impartir A través de ti Al lado de tu hermano Mejores dos que uno Porque si uno Se cae en el ocho El otro lo levanta Hay situaciones Que tenemos que enfrentar Que tenemos que cambiar La actitud de la iglesia La iglesia solamente piensa Está pasando su problema Que lo resuelva solo No, no, no Para eso somos unos en Cristo Para eso somos unos en Cristo Así que yo quiero Que tú agarres la mano De tu hermana en esta hora No así de mano Sino que la agarres Como una ancla Porque vamos a hacer Una muralla Ahora en el espíritu Así mismo Así mismo Así mismo Somos una iglesia unida Rebebebebebebebe El espíritu de Dios Desciende como fuego El espíritu santo Desciende como fuego Vamos cántelo Agárrese de su hermana ahí Y comience a clamar Diga los ríos de Dios Vienen sobre tu vida Te dan fortaleza Aleluya Aleluya Y comience a clamar Directo a marchar Salgo de aquí Dios me dice Hay un ejército de ángeles Marchando en situaciones Difíciles Que muchas mujeres De este lugar Están viviendo Hay ángeles de Dios Marchando sobre tu situación Y la tierra Y la tierra Y la tierra Tiembla ante él Los demonios Huyen Porque el gran Yo soy Está en este lugar No suerte a tu hermana No la suerte No la suerte Cinco minutos Toma de clamor La tierra Tiembla ante él Los demonios Huyen Los demonios Son esparcidos Todo plan de las tinieblas Caen por tierra Porque el rey de reyes El rey de reyes El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Los demonios Tienen que ser huidos Tienen que ser esparcidos Porque el gran yo soy El gran yo soy Está de tu lado Rima cata Rima cata Rima cata Rima cata Rima cata El gran yo soy Se ha puesto de pie En tu situación Brindaremos Oh santo Dios Santo Dios El gran yo soy Dios se ha puesto de pie En tu situación Dios se ha puesto de pie En tu situación Y no hay diablo Que pueda ser de frente Vamos sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya